Hola, bienvenidos a Salud Savitality TV, Powered by Ecos. Hoy es jueves 31 de octubre. Deporte al día. Empezamos con Fórmula 1. El domingo 3 de noviembre se correrá el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Lewis Hamilton llega con gran posibilidad de alcanzar el tricampeonato si logra vencer a su compañero, Valtteri Bottas. Una victoria en este circuito lo coronaría campeón. Si bien Hamilton calificó de improbable la obtención del título la carrera pasada, esta vez llega con el camino despejado tras ganar el domingo pasado el Gran Premio de México. En tendencias, el Quilotoa es un gran atractivo para los amantes del senderismo y la naturaleza. Ubicado en la provincia de Cotopaxi, este cráter exhibe todas las gamas de azul que existen en la naturaleza mientras caminas alrededor de la laguna. En el agua se ven estelas formadas por los manantiales internos. Otra manera de realizar ejercicio es bajar hasta la laguna en un recorrido que dura una hora y media entre ida y vuelta. Continuamos con Salud y Bienestar. Montar en bici tiene muchos más beneficios de los que creías. Además de ayudarte a quemar calorías, el ciclismo fortalece tu corazón y aumenta la capacidad pulmonar, previniendo diversas enfermedades. También reduce el estrés y la ansiedad ya que el cuerpo libera serotonina y endorfinas. En nuestra sección chao excusas, hola Vitality, el número de pasos diarios contabilizados por el podómetro de tu celular o reloj inteligente te darán entre 0 y 200 puntos. Las sesiones de actividad física leve incluyen entre 7.500 y 9.999 pasos diarios y te otorgan 50 puntos. Las sesiones moderadas entre 10.000 y 14.999 pasos diarios te entregan 100 puntos, mientras que las sesiones más intensas de 15.000 o más pasos diarios te premian con 200 puntos. Si quieres incentivar a tu familia o amigos a tener una vida más saludable, comparte este video y dale un me gusta. Muchas gracias por acompañarnos, les esperamos en nuestra próxima entrega de Saludsa Vitality TV. Si aún no eres parte de Saludsa Vitality, visítanos en www.saludsa.com.